Muchas gracias y como no, saludos a todos los compañeros que estáis a través de las distintas conferencias EA1 Spain, ALDSP, Atacama y Noroeste así como los repetidores, lines y usuarios La que os saluda es la cualfavor de la Julia Esquiloana desde la Dames Vizcaya que va a dar comienzo con las distintas actividades con la lectura de las bases un poquito irresumidas de las distintas actividades que va a haber para esta semana de 12 al 17 de junio ya sean en HAN, en HF como en el Econi, como en Banda Ciudadana tanto de concursos, diplomas, etc. También noticias de interés de actividades que hay normalmente en una serie de meses con indicativos especiales por alguna ocasión que se realiza o que se celebra en algunos sitios, países o localidades Recordaros que hacemos la grabación y todo lo que os leo que está en la estaleta después lo colgamos en la página de la conferencia La página de la conferencia es www.adealfaedeco.ldelima.ddelta.medio.deco.sdserra.pdpapa.com Bueno, voy a hacer un momentito de QRX y os empezaría con el apartado de concursos Bueno, el primer, no se ha comentado es desde mañana, viernes día 11 hasta el próximo jueves día 17 de junio del 2021 El primer concurso que tenemos es el European Eco Context 5.7 GHz patrocinado por Dubus y Red El concurso pretende fomentar la actividad mundial de rebote lunar cada prefijo diferente es un multiplicador Estos concursos estarán en el año desde las 0000 horas UTC del sábado y 12 hasta las 24 horas UTC del domingo 13 de junio del 2021 Las categorías y premios QRP 144 MHz menos de 100 W Eco India Romeo Papa 432 MHz menos de 400 W Eco India Romeo Papa 1296 MHz menos de 600 W Eco India Romeo Papa pero no habrá categorías separadas QRP-QRO O sea, van a ser QRP-QRO juntas no va a ser QRP o QRO no, son indistintas QRP-QRO QRP-QRO 144, 432 y 1296 MHz estaciones con potencia igual o mayor a la citada antes Charlie Whiskey Sierra Sierra Bravo todos los cuestiones en su modo Charlie Whiskey y o Sierra Sierra Bravo Multi Los multi que son más de un operador como ya sabemos pero no es una categoría independiente Las estaciones multioperador y QRO serán resaltadas en la clasificación general Los campeones QRP-QRO en monobanda y campeones QRP-QRO en multibanda obtendrán un año de suscripción a la revista Dubus A los 10 primeros clasificados de cada banda categoría se les enviará diploma Reglas Solo van un QSO por banda con la misma estación El único tipo de comunicación en el concurso es el de Vía Tierra Luna Tierra Durante el concurso no se permite utilizar otros medios de comunicación tales como Internet Radio Paquete Autoanuncio Anunciar las frecuencias de Q Citarse Intercambiar cualquier información sobre el progreso del QSO Confirmar si el QSO fue válido o no Lo que sí nos permiten es anunciar a otras estaciones que estén participando por razones de actividad para que haya más actividad Si las estaciones participantes eligen utilizar la comunicación en tiempo real fuera del paso Tierra Luna Tierra para solicitar contactos para ellos mismos se les permite hacerlo así solo fuera de su tiempo de participación en el concurso En tal caso no se permite que vuelvan a entrar en el concurso para el resto del fin de semana correspondiente en tiempo de luna Las estaciones que participen en las bandas de microondas 2 con 3 GHz y superiores pueden anunciar su plan de actividad en las horas en que no haya visibilidad lunar Las estaciones que no cumplan estas normas no deben enviar sus listas Intercambio Para que sea valido un cuello en ECO y ECO ambas estaciones deben haber copiado lo siguiente Ambos indicativos desde la otra estación La señal es desde la otra estación utilizando el procedimiento Tango Mike Oscar o RST R desde la otra estación para confirmar que se ha copiado completamente todo lo anterior Puntuación 100 puntos por cada cuello completo de azar Random entre paréntesis 10 puntos por cada cuello completo realizado mediante cita Multiplicadores Cada prefijo diferente es un multiplicador y nos ponen como ejemplo del Talima 1 del Tachilo 9 Sierra Maid 2 Sierra 51 etc. Se aplica la regla del concurso Whisky Papa Silófono Puntuación final Monobanda igual a total de puntos cuello por total de multiplicadores Habrá un solo ganador QRP y un solo ganador QRO en cada banda Multibanda Es igual a la suma de puntos por suma de multiplicadores de todas las bandas Las estaciones multibanda aparecerán también en la clasificación por banda por lo que podrán también ganar los diplomas monobanda Listas Hacer una lista por cada banda con detalles de puntos multiplicadores y total Hay que incluir la información siguiente en cada banda Potencia de salida Pérdida del cable al transmitir Tipo de antena y ganancia Categoría QRO QRP Mono o multioperador Hora de inicio y del final del tiempo de participación en el concurso Nombre de todos los operadores y el locator Se agradecerán otras informaciones como puedan ser los comentarios las condiciones de salida de entrada detalles de la estación fotografías etc Eso ya es lo agradecen que se facilite esa información pero lo que ellas piden es lo que os he comentado antes Las listas deben enviarse en los 14 días siguientes al último concurso La dirección de envío os la voy a deletrear es una dirección de correo electrónico primero o sea, perdón una dirección de correo postal y también nos dan la opción de correo electrónico Os comienzo a deletrear la dirección de correo postal J de Juliet O de Oscar A de Alfa C de Charlie H de Hotel I de India M de Mike Separación K de Kilo R de Romeo A de Alfa S de Florida T de Tango Separación G de Gol R de Romeo U de Unifor E de Eco T de Tango Z de Zulu M de Mike U de Unifor E de Eco H de Hotel L de Lima E de Eco N de November W de Whisky E de Eco G de Gol Separación 2 de Segundo 3 de Tercero Separación 2 de Segundo 2 de Segundo 3 de Tercero 3 de Tercero 9 de Noveno Separación H de Hotel A de Alfa M de Mike B de Bravo U de Unifor R de Romeo G de Golf Separación Alemania O por el correo electrónico En cualquiera de los formatos comunes A la dirección Siguiente B de Delta U de Unifor B de Bravo U de Unifor S de Sierra A Arroba T de Tango Guión Medio O de Oscar N de November L de Lima Y de India N de November E de Edeco D de Delta E de Edeco La página web Donde podéis ver Estas Las bases En la página web De los organizadores Es la siguiente www.mdmice M de Mike A de Alfa S de Sierra T de Papa O de Oscar R de Romeo T de Tango O de Oscar R de Romeo G de Golf G de Golf Punto U de Unifor K de Kilo Barra D de Delta U de Unifor B de Bravo U de Unifor S de Sierra Barra E de Eco M de Mike E de Eco Punto H de Hotel T de Tango M de Mike El siguiente Concurso que tenemos Es el Delta Romeo Charlie Golf Whisky Whisky RTTI Organizado por el Delta Romeo Charlie Golf Que es el Delta Lima Delta Sino RTTI Contest Group Estará activo Desde el sábado Día 12 Hasta el domingo Día 13 De junio Del 2021 Este concurso Costa de 3 periodos El primer periodo Es desde las 0000 Hasta las 07 59 Minutos Todo horario UTC Del sábado Día 12 El siguiente Es desde las 16 Horas Hasta las 23 Hora 59 Minutos Hora UTC Del Sábado Día 12 Y el tercer Periodo Y último Es desde las 8 horas Hasta las 15 Hora 59 Minutos UTC Del domingo Día 13 El objetivo De este concurso Es que los radioaficionados De todo el mundo Contacten con muchos Otros radioaficionados En el mayor Número posible De países Las bandas En las que podemos Participar en este Concurso Son La banda De 3 Megahercios Que es la de 80 metros La de 5 Que es la de 30 La de 7 Que es la de 40 La de 14 Que es la de 20 La de 21 Que es la de 15 Y la de 28 Que es la de 10 metros Se rogan Se rogan a utilizar La frecuencia De la baliza Internacional Que es la de 20 Metros 14 11 Kilohercios Más o menos 500 Hercios Para arriba Para abajo Que no está permitida Ninguna operación De concurso En esa En esa En esa Banda En esa banda En ese En ese bloque De frecuencias O de frecuencias Mejor dicho Modos Solo 4545 Boudo RTT General Para todas las categorías A Una estación puede ser Trabajada una vez Por banda B Toda operación del concurso Se debe encontrar En un solo lugar Las antenas Deben estar conectadas Físicamente Mediante cables A los transmisores Y receptores Utilizados por el operador C Solo una señal Transmitida Es permitida En cualquier momento Excepción La categoría B Mike Oscar Papa Categorías A1 Single Op Swap Una única persona El operador Hace todas las funciones De operación Y registro de QSO Entre paréntesis Nos dicen Que se cierra Oscar 1 Romeo Solo una unidad De radio Solo un transmisor A2 Single Op 6 horas Y nos lo ponen Entre paréntesis Cierra Oscar Alfa Bravo 6 Que costaría Una única persona El operador Hace todas las funciones Y registro de QSO Cierra Oscar 1 Romeo Pero puede operar Hasta máximo 6 horas Off time Pausas Son mayores De 60 minutos Y solo sería Un transmisor La categoría La categoría 3 sería El single Op Y limitado Entre paréntesis Nos dicen Que es el Sierra Oscar Alfa Bravo Unifor Las siglas Porque normalmente Se pone siempre En inglés Que sería Una única persona Un único operador Hace todas las operativas Y registro de QSO Pero en vez de ser Como antes Que era Sierra Oscar 1 Romeo Este es Sierra Oscar 2 Romeo Etcétera La categoría B Que sería El multioperadores Que entre paréntesis Por ser las siglas En inglés sería Mike Oscar Papa Varias personas Varias operadores Realizan todas las funciones Y registros De QSO Solo sería un transmisor Aunque serían varias personas Los operadores Y otros transmisores Pueden utilizarse En paralela A la principal estación Para trabajar multiplicadores En otras bandas En nota Nos ponen Solo un radio O sea Solamente una emisora Es solamente una radio Un transmisor Con un VSO Intercambio Se pasaría El RCT Y la zona CQ Y nos ponen Como ejemplo 599 Y la zona CQ Sería la 14 Cálculo A puntuación Para cada CQ Completado Use el Exchange Point Table Nos dicen Que podemos ir A la página www.dbdelta Red Romeo Red Charlie Red Golf .dbdelta Eco Para obtener El Los puntos serán O el listado De los puntos Porque como Están en inglés La verdad Al traducirlos Ha quedado Un poco De escuadra Puntos de Cuecio Puntos de Cuecio Multiplicado Por 2 En la banda De 40 metros Y puntos de Cuecio Multiplicado Por 3 En la banda De 80 metros Nota Cuecio Con distancia Larga Traerá Más puntos De multiplicadores Todos los países Del DX Charlie Charlie Y todo Juliet Alpha Whisky Victor Eco Y áreas Del indicativo Victor Kilo Y entre paréntesis Nos ponen Whisky 1 Whisky 7 Whisky Kilo 2 Etcétera Cuentan como Multiplicadores De cada banda Nos ponen Que excepto Juliet Alpha Whisky Victor Eco Y Victor Kilo Continente Que eso es Lo que es el Continente Que eso no cuentan Como multiplicador C Resultados En todos los puntos De Cuecio Por todos los multiplicadores Instrucciones Para los logs El log Debe contener Todos los contactos Hechos durante el concurso Esto también se aplica A los participantes En la clase De 6 horas Lo cual Despierta más de 6 horas En el concurso En este caso Todos los Cueceos Que se hacen Fuera del tiempo De funcionamiento Permitido No se utilizan Para el cálculo De clasificación Pero Sí Para hacer Una lista De control Un kitlog Solo se aceptará Cabrillo Los logs En cabrillo El comité Pidió A un registro Electrónico Y logs Deben presentarse Como un archivo Adjunto De correo Electrónico Llamado El indicativo De cada persona Que esté participante .log La línea De asunto Del correo Electrónico Debe contener El indicativo Utilizado En el concurso Hay que presentar Las listas A la dirección De correo Electrónico DDDELTA RDROMEO CDCHARLY CDGOLF WDWHISKY WDWHISKY Arroba DDDELTA RDROMEO CDCHARLY CDGOLF .DDDELTA Cualquier Cualquier log Con la información Que falta O que está mal hecha Se puede tratar Como lista De control Como CHECLOS Los logs En los que Más del 15% De los puestos Reclamados Se han eliminado Como un resultado De la comprobación De logs Se clasifica Como lista De control Como CHECLOS La fecha La fecha límite Para enviar Esos logs Deben ser enviadas Dentro de los 7 días Después de la finalización Del concurso O sea El día 20 Sería el último día De junio Diplomas obtenidos En cada categoría Participante Obtendría diploma El primero Hasta décimo lugar Mundial El primero Hasta el tercer lugar En cada continente Y el primero Hasta el tercer lugar En cada país De X CDCHARLY Los diplomas Se podrán descargar En el activo PDF Desde la página www.dddelta RDROMEO CDCHARLY CDGOLF Punto DDDELTA RDROME Descalificación Violación de leyes Y reglamentos Vigentes en el país Del concursante O las reglas Del concurso Conductante y deportiva Tomando crédito Por cuestos O multiplicadores No verificables Pueden considerarse Causa suficiente Para descalificarles Varios Las decisiones Del comité Del concurso Son finales Correspondencia Anterior No se realiza Reivindicamos El derecho Múltiple Resumir diplomas En un certificado Y o la cantidad De diplomas A cambio Sin pedia Vicio O sea Nos pueden poner Si por ejemplo Conseguimos varios diplomas En distintas categorías Nos pueden resumir En uno Y no nos van a avisar O sea Nos mandarán ese En conjunto Para todos Y ya está Los longs Los longs Son propiedad De Delta Romeo Charlie Wolf Whisky Whisky RTTI Contest Está Traducido Por Andreas Wolf Delta Hotel 8 Whisky Romeo Ecualsador Charlie Romeo Silófono Y esta traducción Se realiza Como un servicio A la comunidad Del concurso Las reglas En inglés Son las oficiales ¿Dónde podéis ver Las reglas Originales? Pues en la página Que os voy a deletrear www.dddelta R de Romeo C de Charlie G de Golf Punto D de Delta E de Echo Barra D de Delta R de Romeo C de Charlie G de Golf W de Whisky W de Whisky Barra D de Delta R de Romeo C de Charlie C de Golf Guión Medio W de Whisky W de Whisky Guión Medio R de Romeo C de Tango C de Tango Y de Yankee Guión Medio S de Sierra P de Papa A de Alpha I de India N de November Punto H de Hotel C de Tango M de Max L de Lima El siguiente concurso Que tenemos Es el Asia Pacific Spring Sierra Sierra Bravo Como estáis observando Hay de casi todos Los modos Se puede trabajar Para participar Todo el que quiera En los modos Que quiera El objetivo El Asia Pacific Spring Sierra Sierra Bravo Es que las estaciones De fuera de la región De Asia Pacífica Trabajen el máximo De estaciones De esta zona En las dos horas De duración Del concurso Para las estaciones De la región De Asia Pacífico Trabajar el máximo De estaciones De cualquier parte Del mundo En esas dos horas Premio 1 En cada concurso Diploma Los tres primeros Clasificados De la zona De Asia Pacífico Y al campeón De cada continente De las demás zonas Siempre que hayan Efectuado Un mínimo De cinco contactos 2 Al final del año Placa Los tres primeros Clasificados De la región De Asia Pacífico Y al campeón De cada continente Del año Sumando las puntuaciones De los tres concursos Los campeones Tienen que haber Participado En los tres concursos Del año Este es un concurso Que tiene Tres fechas Dos de ellos Me parece que son En Charlie Whiskey Y esta que es En Sierra Sierra Bravo Por eso Os comenta Que los campeones Tienen que haber Participado En los tres concursos Del año Estos premios Están patrocinados Por Feku Han Radio Y de Japón El premio Se da al operador No a la estación Por lo que Una misma persona Que opera Más de una estación En la misma zona Durante el año Puede optar A trofeo Fecha Fecha Segundo Segundo Sábado De junio En este caso Es el día 12 De 11 A 13 Horas UTC En 15 Y 20 Métros En Sierra Sierra Bravo Las frecuencias Monooperador Únicamente No se permite El tipo de operación Sierra Oscar 2 Romeo Que es Uso De un segundo Transmisor El intercambio Para este concurso Se pasaría El RS O el RST Más el número De serie Empezando por 001 Contactos duplicados Que pueden trabajar A la misma estación Una vez Por banda Multiplicadores Serían los prefijos Según las reglas Del Whisky Papasilófono Solo una vez Sea cual fuere La banda Las reglas Del Cuece Yankee En Charlie Whisky Como no se llama En Sierra Sierra Bravo De al menos 6 KHz Ya sabéis Que normalmente No te permiten Ocupar una frecuencia Siempre O sea Nos aconsejan Que hagamos un comunicado Y que después Nos vayamos A otra frecuencia Y aquí nos dicen Que por menos Haya de separación Al menos 6 KHz De donde estábamos Tanto para arriba Como para abajo Puntación final Número de contactos Por multiplicadores Lista Solo se acepta Listas electrónicas Que han de incluir Además de la información Del cuestion completo Como la banda La fecha La hora El indicativo El RS Que envía Y el recibido Y un resumen Indicando la puntuación Reclamada Se recomienda El formato cabrillo Y el nombre del fichero Debe de ser El indicativo Con el que habíamos Participado en el concurso Han de enviar Por correo electrónico A la dirección De correo Pues voy a Eletrear En los 7 días siguientes Al concurso En el asunto del mensaje Hay que poner El indicativo Con el que habíamos participado En el concurso Para ver las bases Originales de este concurso La página web Es la siguiente H de hotel T de tango T de tango T de papa S de sierra Dos puntos Dos barras J de juliet S de sierra S de sostros C de charlie Punto O de oscar R de romeo G de golf Barra A de alfa A de alfa T de papa S de sierra T de papa R de romeo I de india N de november T de tango Barra El siguiente concurso Que tenemos Concursos de alfa Tango T de tango Víctor Es la competición Estación 1 Que es capaz de transmitir Y o recibir Señales de televisión De aficionado Alfa Tango Víctor Desde su propia ubicación O remotamente Sin que sea un repetidor No puede usar Más de un transmisor A la vez Estación Rover Cualquier estación Nos fija en una ubicación Que se mueve Al menos Un mínimo De 5 kilómetros Cada vez que cambia La ubicación La estación en movimiento Debe de ser considerada Como una nueva estación Con el mismo indicativo Además La estación en movimiento Debe utilizar un nuevo log Y nuevo código De 4 dígitos El código de 4 dígitos Es el código de 4 fisas Escogidas al azar Que no pueden ser Ni iguales Ejemplo 2222 Ni consecutivas 4567 O 5432 Contactos Se considera válido Un contacto Cuando la estación Recibe el código De 4 dígitos Que transmite La otra estación No son válidos Los contactos Vía repetidor O transpondedor Locator Y hay 6, 8 o 10 dígitos Que estén relacionados Con las coordenadas De longitud O latitud De la posición Actual de la antena Que se utiliza Durante el contacto Informe de visión Los códigos Internacionalmente reconocidos Papa 0 a Papa 5 Analógico Y nos dicen Papa 0 Significa No se percibe Imagen alguna Papa 1 Sincronización Con muy poco Contenido de imagen Papa 2 Significa Solo se perciben Grandes imágenes Entre paréntesis Indicativo Etcétera Papa 3 Significa imagen Con ruido Pero con alguna Resolución De detalle Papa 4 Significa imagen Con ligero ruido Pero con detalle Y resolución Bueno Y Papa 5 Significa imagen Exenta de ruido Digital Papa 0 Significa No se percibe Imagen alguna Papa 1 Solo visibles Bloques Escorádicos Dicho código Será intercambiado En vídeo Únicamente Y no será transmitido Por ningún otro modo Que no sea el de edición El indicativo de llamada El informe de edición El locator Y ARU Y el número de serie Del contacto Empezando por el 001 En cada una De las bandas utilizadas Puntuación Un intercambio completo Puntuará En 435 MHz 2 puntos por kilómetro 1,3 GHz 4 puntos por kilómetro Y en bandas superiores 10 puntos por kilómetro Si solo una de las estaciones Ha recibido el grupo De códigos de 4 dígitos Y la restante información Fue intercambiada Las puntuaciones Para ambas estaciones Se reducirán En un 50% Nota A los efectos De la puntuación Se considerará Que todos los contactos Válidos Han tenido lugar A una distancia De al menos 5 kilómetros Incluso Si las dos estaciones En contacto Tienen el mismo locator Y ARU O ATIACENTE Listas Deben concesionarse En la forma de arriba Indicada Y enviarse al Mánager Nacional De Alfa Tango Víctor O quien corresponda No más tarde Del tercer lunes Siguiente al concurso En el caso de URE Haz la dirección V de Víctor H de Hotel F de Fostros Arroba U de Unifor R de Romeo E de Eco Punto E La verificación De listas Será responsabilidad De la sociedad Organizadora Cuyas decisiones Serán inapelables Los errores De cadáster menor Pueden dar como resultado Una pérdida de puntos En el caso De un locator Indicativo Código numérico Erróneo O de un error De tiempo De más de 10 minutos El contacto en cuestión Será anulado Premio Diploma Campeón Absoluto Y el ganador De cada Una de las dos Secciones En cada banda La sociedad Organizadora Podrá enviar También diploma De participación A todos Si así lo desea La página web Donde se puede ver Las bases Es la siguiente Bueno Comenzaros Que no se dice antes De la página Que el concurso Se celebra El segundo fin De semana De junio Desde las 12 horas UTC Del sábado Día 12 Hasta las 18 De las UTC Del domingo Día 13 Los contactos Se puede contactar A la misma estación Una vez por banda Y la estación Robert Se considera Una nueva estación Cada vez que Cambie de ubicación La página web Es www.idindia A de alfa R de romeo U de uniform Guión medio R de romeo Uno de primero Punto O de Oscar R de romeo G de golf Barra 2 de segundo 0 de negativo 2 de segundo 1 de primero Barra A de alfa T de tango V de víctor Guión medio C de charlie O de Oscar N de november T de tango E de eco S de sierra T de tango Guión medio 2 de segundo 0 de negativo 2 de segundo 1 de primero Guión medio R de romeo R de romeo U de uniform L de lima E de eco S de sierra Guión medio A de alfa N de november D de delta Guión medio E de eco N de november T de tango R de romeo Y de yaki Guión medio F de fostro O de Oscar R de romeo M de mike Barra El siguiente concurso Que tenemos Es el concurso Día de Portugal En HF El concurso Está patrocinado Por la Romeo Ecopapa Que es la Red de dos emisores Portugueses La fecha La fecha Cuando se participa Es desde las 12 horas UTC Del sábado Día 12 Hasta las 12 horas UTC Del domingo Día 13 De junio Del 2021 Las bandas La banda de 10 15, 20, 40 y 80 metros En fonía solamente En Sierra Sierra Bravo En los segmentos Retomenados Para ello Por la IAD Los modos Sierra Sierra Bravo Charlie, Whiskey O Mixto Nos dicen Que se puede Hacer también Las dos cosas Categorías Monoperador Toda banda Multioperador Un solo transmisor Multioperador Multitransmisor Un solo Transceptor Por banda Y en la edición De este año Debido al coronavirus Las estaciones Pueden estar En distintas Ubicaciones Dentro del mismo País de X Sierra y Charlie Y transmitir Cinco señales Simultáneas Una por banda El intercambio Las estaciones De X Pasarán el RS Y número de orden Empezando por el CD01 Y las estaciones Portuguesas Pasarán el RS Más las letras Que identifiquen Su distrito O región autónoma El contacto Entre una estación De X Y una estación Portuguesa Valen 10 puntos El contacto Entre estaciones De X En el mismo Continente Y país Vale 1 punto El contacto Entre estaciones De X De distinto Continente Valen 2 puntos Y el contacto Entre estaciones Portuguesas Valen 5 puntos Los multiplicadores Los multiplicadores Nos dicen Que cada distrito Portugués O consejo Si se trata De Azores Y Madeira Vale por 5 Multiplicadores Cada país Del Dx Charlie Charlie Es un multiplicador Y los multiplicadores Se cuentan una vez Por banda Sea cual fuere El modo Puntación final Total de puntas De todas las bandas Multiplicado Por la soma De todos los multiplicadores Trofeos Placa Campeón Mundial Con un mínimo De 200 Cuestros válidos Placa Campeón De Portugal Con un mínimo De 125 Cuestros válidos Diploma Al primer Clasificado De cada país Del Dx Charlie Charlie Si su puntuación Es al menos El 20% De la mejor Puntuación De su categoría Diploma De participación A todas las estaciones Con un mínimo De 75 Contactos Válidos Los diplomas Se pueden bajar De la web Del concurso Que os la pasaré Más tarde Y los premios No son acumulables Nos dicen Que las listas Deben enviarse Antes del 1 de julio En formato cabrillo A la dirección Del correo electrónico Que os los deletreo R de Romeo E de Echo P de Papa Guión Medio C de Charlie O de Oscar N de November C de Charlie U de Unifor R de Romeo S de Sierra O de Oscar S de Sierra Arroba R de Romeo E de Echo P de Papa P de O de Oscar O de Oscar R de Romeo T de Tango U de Unifor G de Golf A de Alfa L de Lima Barra El siguiente concurso Es posible Utilizando el modo Alfa 1 Alfa Charlie Whisky Radio Telegrafía Las bandas En las que podemos Participar Este concurso El concurso El concurso Se realizará en bandas De 80, 40, 20, 15 y 10 metros Y usted debe Observar los segmentos De Charlie Whisky De acuerdo con Las leyes nacionales Del país En el que estemos Participando Y la licencia Correspondida Categorías En las que podemos Participar Este concurso Son categorías Monoperador Podría ser Monobanda Una banda Selección O multibanda Todas las bandas En las que podemos Trabajar Que nos dicen Aquí en el concurso Solo una señal Está permitida En el aire En este momento Y el operador Debe hacer Cada tarea Por sí mismo Una estación Que participe En esta categoría Que reciba Asistencia operativa Ya sea por DX cluster Anuncio Páginas web Mensajes de texto De codificadores Electrónicos De Charlie Whisky Etcétera O técnicamente Durante el periodo Del concurso Deberá registrarse Como multioperador En la categoría Multibanda Se permiten Tantos cambios De banda Como sean necesarias Sin límites de tiempo Categorías Multioperador En estas categorías La operación Multibanda Debe llevarse a cabo Sin excepción Incluso si los participantes Eligen operar En una banda Los cálculos De los resultados Del concurso Se realizarán Como si se hubiera Realizado multibanda Monotransmisor Solo se permite Un transmisor Y una banda Durante cualquier periodo De 10 minutos Este periodo Se cuenta Desde el primer Cuestro registrado Excepción Se puede utilizar Otra banda Pero solo Una banda Durante este periodo Si la estación registrada Es un nuevo multiplicador Las infracciones De esta regla Convertirán La categoría Automáticamente En Multimulti Multitransmisor No hay límite Para el número De transmisores Pero solo Puede estar Una señal En el aire En cualquier banda Al mismo tiempo Potencia Respecto a la potencia Utilizada para participar Ya sea monoperador O multioperador La potencia alta La máxima Es la autorizada Por la licencia Y la baja potencia De salida No debe desceder Los 100 vatios Y el QRP Como bien sabemos Es no desceder La potencia de salida De los 5 vatios Intercambio Las estaciones Deben intercambiar Los siguientes datos El RCT Y la zona CQ Multiplicadores Hay dos tipos De multiplicadores Uno Un multiplicador Por cada diferente CQ Zona trabajo En cada banda Y dos Un multiplicador Para cada país De radio Funciona Por banda Las estaciones Del mismo país Pueden comunicarse Solamente Para computar Zona y país Para el cálculo De la puntuación Se utilizarán Las definiciones Del CQ Watt CQ Whisky Alpha Zulu Y los límites YX Charlie Charlie Golf Alpha Charlie Whisky Whisky Alpha Echo Y Whisky Alpha Charlie Las estaciones Que trabajan Como móvil Marítimo Cuentan solo Como multiplicador De la zona Por la que Están Navegando Punto Uno Cuecio Entre estaciones En diferentes Continentes Valen Tres Puntos Cuecio Entre estaciones En el mismo Continente Pero diferentes Países Valen Un punto Si Cuecio Entre estaciones Dentro del mismo País Están permitidos Para multiplicadores De zona Y país Valen Cero Puntos Si el País Vale Como multiplicador Ya sea Como zona Y como país No valen Puntos O sea Ya te suma Como multiplicador Cuecio Con estaciones De América Del Sur Valen 5 puntos Esto solo Se aplica A las estaciones Fuera De América Del Sur Una misma Estación Solo da Puntos Una vez Por banda Puntuación Para todas Las estaciones Participantes La puntuación Final Se calcula Como la suma De los puntos Multiplicados Por la suma De los multiplicadores Si nos ponen Como ejemplo De 100 puntos De Cuecio Por 100 multiplicadores Que serían 20 zonas Más 80 países Igual A 10.000 puntos Competición De clubs Los clubs Pueden ser Organizaciones Locales O nacionales Excepto Las sociedades Miembros De la IARO No hay restricciones De país Y o zona Geográfica Mencione Para que club O grupo Está participando Y sume Las puntuaciones Especifique El nombre Completo Del club Para que Para el que Desea agregar Puntuaciones Puede utilizar La lista Whisky Papacilófono Como guía Bueno Dicha lista Se conoce Que la suben A esta parte De la página De esta página web Así que Os voy a Facilitar la página La de letreo Es www.cdcharly Esa es la página web Donde se puede ver La lista De los clubs Que van a participar O que tienen pensado Participar Logs Todas las fechas Y marcas de tiempo Deben expresarse En hora UTC Todos los intercambios Enviados Y recibidos Deben efectuarse Junto con la banda Utilizada Para cada cuestiono Los cuestionos Repetidos En una misma banda No serán penalizados Sino que contarán Solo una vez Nos dicen Que por favor Envíe su registro En formato cabrillo A través de correo electrónico Envíe sus archivos Como datos Adjuntos No pegue el registro En el cuerpo Del correo electrónico Y una respuesta Automática Confirmará La recesión Del registro Si tenemos Que ser pacientes A veces La recesión Del registro Puede tener Un retraso Al contestarme Igual Por la saturación Van a tardar Los registros Deben enviarse Solo a la siguiente dirección Y os lo Facilito Es una Una dirección De correo electrónico Nos dicen Que no enviamos Registros Separados Por cada banda Y los coches Deben efectuarse Cronológicamente Una lista De los registros Recibidos Se puede ver En el sitio web Esta lista Se actualizará Cada 48 horas Aproximadamente En el caso De los software Que podemos utilizar Para este concurso Escuchar lo siguiente Que es bastante interesante Golf Alpha Charlie Whiskey No sugiere Ningún software Especial Ni puede garantizar La función correcta O el cálculo De la puntuación De ellos Pero algunos De los más apropiados Pueden ser El November 1 Mike Mike Logger Plus El Eco Golf Logger De Lima Unión 4 Eco Golf El Super Duper Por Eco India 5 Delta India Todo en Uno Por Whiskey Delta 8 Kilo November Charlie El Alpha Alpha Log El Wing Context Por Italia 8 Víctor Kilo Bravo El Gen Log Por Whiskey 3 Kilo Mike El Yankee Papa El Yankee Papa Log Por Víctor Eco 6 Yankee Papa El registro De Romeo Charlie Kilo Por Delta Lima 4 Romeo Charlie Kilo El Wintex Por Florida 5 Mike Zulu November O el Radio G Por Eco Alpha 4 Yankee Golf La violación de superversión A las reglas De servicio amateur De su país Sus atribuciones De licencia O reglas de concurso Se consideran Como una convista No ética Inaceptable Registrar QSS y multiplicadores Repetidos O inexistentes Pueden conducir A observaciones Y descalificaciones El uso de medios externos Para el servicio amateur Y el espíritu de competencia Tales como Llamadas telefónicas Correos electrónicos Telegramas Spot DX Cluster DX Next Paquetes de radio Cluster Mensajes de teléfonos celulares Etcétera Constituyen una conducta Inapropiada La participación En el concurso Implica que se respeten Todas las reglas Y normas Correspondientes A su licencia Y categoría de su país Las acciones Y decisiones Del comité de concursos De Golf Alpha Charlie Whiskey Serán oficiones Y definitivas Los registros Del concurso De fecha límite Deben enviarse Por correo electrónico Antes del 30 de junio Inclusive ese día Resultados Y certificados Los resultados Del concurso Podrán ser consultados En la página web Estos resultados Estarán disponibles Lo más rápido posible Dentro de las limitaciones De tiempo Por favor Tengan cuenta Que el cálculo De la puntuación Es llevado por voluntarios Debido al elevado precio Del servicio postal Los certificados Se emitirán En formato digital Que podrá ser descargado Desde el sitio web Los certificados Estarán disponibles Para el mejor Puntaje de cada categoría Y el mejor Puntaje de cada país Solo para los participantes Argentinos Se emitirá un certificado Al mejor Clasificado Nomad Novato De Argentina Independientemente De la entrada De la categoría De los participantes Será necesario Aplicar un mínimo De 30 cuecios O 10 países Se expedirá Un certificado Al mejor Club de Radio Clasificado De Argentina Independientemente De la entrada De la categoría De participantes Será necesario Aplicar un mínimo De 30 cuecios O 10 países Para aplicar A estos certificados Se deberá enviar Un requisito En un correo electrónico Diferente al que tiene El registro del concurso Con una fotocopia De la licencia Y una breve nota Expresando la voluntad De participar De estos certificados Otra información La redna del concurso La lista De registros recibidos Y la lectura De los resultados Del concurso La descarga De certificados Etcétera Se pueden realizar En el siguiente sitio web Y os lo deletreo www.cdcharly O de Oscar N de November C de Tango E de Echo S de Sierra T de Tango Punto C de Charlie O de Oscar M de Mike Punto A de Alfa R de Romeo Barra G de Golf A de Alfa C de Charlie W de Whisky W de Whisky Dío Medio W de Whisky W de Whisky S de Sierra A de Alfa Envíe sus comentarios Correcciones Y sugerencias A la dirección De correo electrónico Citada anteriormente Indique también su nombre País indicativo Florida Alfa Quebec Más Golf Alfa Charlie Whisky Es un movimiento Dirigido de Ideas Con el objetivo De establecer Un flujo De opinión A favor De todos Los radioaficionados Especialmente De los Radiotelegrafistas Sustentando Códigos De ética Buen comportamiento Y solidaridad Siguiendo El verdadero Escribido Del servicio De radioaficionados De la Unifor India Tango El concurso Se llama Worldwide South America Whisky Whisky Sierra Alfa Debido a que Nos gustaría Significar Una competencia Entre América Del Sur Y el resto Del mundo Su nombre Y acrónimo Están en inglés Con el objetivo De proyección mundial Se los aceptan Registros En cabrillo Y la mayoría Del software Del concurso Puede generarlos Es un formato De texto Con un encabezado Estándar Y una lista De cuecios A partir del 2019 Y en adelante Ya no se aceptarán Registros en papel Debido a que Tarda demasiado Tiempo En ser Transcripciones Por favor Póngase en contacto Con un amigo Han Que pueda ayudarlo A utilizar Algunos de los Programas de registro Que nos han mencionado Estos aprendizajes Son un enriquecimiento De la actividad Del concurso Las estaciones De América del Sur Pueden usar Cualquier software Que sea capaz De funcionar Con las reglas Del CQ Worldwide DX Dará una apuntación Completa y correcta Durante la participación En el concurso Nos dicen Que por favor Envíe su registro Como un archivo Adjunto Y llámelo Como el indicativo Con el que participamos Punto Charlie Bravo Romeo Puedes enviar Puedes enviar Todos tus comentarios Sugerencias Fotografías Observaciones Para que podamos Incluirlos en la publicación De los resultados Del concurso En la medida De lo posible Y si la participación En el concurso Lo justifica Aumentaremos Las cantidades De certificados No hay un mínimo De comunicaciones De concurso Para que su registro Sea válido Ni una velocidad mínima De Charlie Whiskey Para participar El espíritu Del Whiskey Whiskey Sierra Alpha Es incluir Tanto como Los radioaficionados Y servir como una escuela Para la futura Participación En concursos Por favor Sean buenos Y considerados Operadores Hasta ahí El concurso Del Golf Golf Alfa Charlie Whiskey 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 Sierra Alpha De los compañeros Argentinos Bueno El siguiente concurso Que tenemos Es el sprint Víctor Golf Eco 2021 Vértices geodécicos De España El sprint Que realizan Todos los años Organiza El Radio Club Henares Eco Alpha 4 Romeo Charlie Hotel El año pasado No se pudo celebrar Por lo de Por lo de la pandemia Que todos sabemos Participantes Todos los radioeficionados Del mundo En posesión De licencia oficial Que lo deseen Fecha Desde el domingo 13 de junio De 2021 Desde las 6 horas Zulu Hasta las 10 horas Zulu Nos ponen también La hora peninsular Es desde las 8 Hasta las 12 horas Eco Alpha Bandas y modos 20, 40 y 80 metros Ya sean Charlie Whisky Y Sierra Sierra Bravo Dentro de los segmentos Recomendados por la Yaru Región 1 20 metros Charlie Whisky Nos dicen que Recomendadas por la Yaru Para la región 1 Que es la nuestra Aunque se aconseja Es de 14.035 A 14.060 MHz Para facilitar el encuentro Esto es 20 metros Charlie Whisky Para 20 metros Sierra Sierra Bravo Nos recomiendan La frecuencia De 14.130 A 14.175 MHz En 40 metros En 40 metros Para Charlie Whisky Nos aconsejan De 7.010 A 7.025 MHz En 40 metros Para Sierra Sierra Bravo De 7.060 A 7.100 Y de 7.130 A 7.200 MHz Para 80 metros Sierra Sierra Bravo 3.600 A 3.650 Y 3.700 A 3.800 MHz Y para 80 metros En Charlie Whisky De 3.510 A 3.560 MHz Las categorías En las que podemos Participar En el Spring De Vértices Geodésicos De España Son las siguientes Operación Desde Vértices Geodésicos Monooperador Low Power Operación Desde Vértices Geodésicos Monooperador QRP Operación Desde Vértices Geodésicos Multioperador Low Power Operación Desde Vértices Geodésicos Multioperador QRP Y General Que no estemos En ningún vértice Que es Monooperador Que es Cazar A los compañeros Que están En los distintos Vértices En las distintas Categorías Que os he Redactado antes Las categorías Flow Power Tienen limitada Su potencia De emisión A 100W Máximo Y las categorías QRP Tienen su potencia De emisión Limitada A 5W Como máximo La llamada Encierra Sierra Bravo Sería CQ Concurso Vértices Y en Charlie Whisky CQ Víctor Golf Eco PEC El intercambio Las estaciones Desde vértices Geodésicos Pasarán El RCT Más la referencia Del vértice El resto de estaciones O sea Los generales Pasarán El RCT Más el número De serie Empezando por 001 La puntuación Cada contacto Encierra Sierra Bravo Un punto Y cada contacto En Charlie Whisky Son tres puntos Multiplicadores Cada vértice Geodésico En cada banda 20, 40 y 80 metros Independientemente del modo La provincia Del vértice La primera vez Que se trabaja Independientemente De la banda y modo Puntuación final Es la suma de puntos Multiplicada por la suma De multiplicadores Normas Para todos los participantes Cada estación Solo puede ser contactada Una vez por banda Y modo No serán válidos Los puntos Y o multiplicadores Derivados de cuecios Únicos Un cuecio Será considerado Único Cuando la estación Contactada No aparezca En al menos Cinco logs diferentes Cuando esa estación Haya contactado Con un mínimo De cinco estaciones Diferentes Que hayan remitido Sus logs A la organización Y estos sean Válidos Para que un cuecio Sea válido La información Intercambiada Tendrá que ser Con esta Y coincidir En ambos logs Por favor Prestad especial atención A las estaciones Con Barra portable Barra ecoalfa X El distrito que sea Etc Cada operador Solo puede participar En una sola categoría Y en una sola estación Los indicativos De los componentes De equipos Multioperador No pueden aparecer En ningún log Del concurso Salvo El que se esté Usando Para la propia Activación Se permite El uso De cluster O cualquier otro Medio de comunicación Electrónica Mensajería instantánea O sistemas De redes sociales Ya sean Whatsapp Telegram SMS Mail Line Etc Pero queda Terminantemente Prohibido El autoanunciarse Pedir a terceros Que se les anuncien O cualquier otra Situación Equiparable El incumplimiento Supondrá la base A lista de control En las categorías De monooperador Solo se permite Una señal en el aire En la categoría De multioperador Solo se permite Una señal por banda Y modo Hasta seis señales Simultáneas No está permitida La realización De trofeos Diplomas Sorteos Por todo tipo De actividad Paralela Que puede influir De manera ajena Al propio concurso Diploma Delta Víctor Golf Eco Diploma Vértices Prodésico De España Para la atención De un mayor Número De cuestiones El mero S de participar Supone la aceptación Implícita De estas normas Y de las decisiones Que los organizadores Puedan tomar Normas Para participantes Desde vértices Geodésicos Las actividades Desde vértices Geodésicos Deberán acreditar La actividad Siguiendo las normas Vigentes Del diploma Vértices Geodésicos De España Además de las fotos Y log En ADIF Como es habitual Se debe enviar A la organización Del sprint Su log En formato cabrillo Para el concurso Las operaciones Desde vértices Geodésicos Únicamente Podrán utilizar Antenas sencillas De un solo elemento Ya sean dipolos Verticales Y los largos Etcétera Un operador O grupo de operadores Solo podrá activar Un vértice A lo largo De todo el concurso Con carácter especial Durante la celebración De este concurso Aquellas facilidades Realizadas Desde vértices Geodésicos Y que no participen En el concurso Spring Vértices Geodésicos De España 2022 Serán invalidadas Automáticamente Los participantes Desde vértices Geodésicos Que no cumplan Con el requisito De validar la actividad Según las normas Del diploma Quedan reclasificados Automáticamente Como listas de control Bueno Los premios Si participamos Trofeo Y diploma impreso Y en formato PDF Para el primer clasificado Diploma impreso Y en formato PDF Para el segundo Y tercer clasificado De cada categoría Diploma en PDF A todos los participantes Desde un vértice Geodésico Y a sus operadores Diploma en formato PDF A los que En categoría general Consigan al menos Un 25% Del ganador Envío de lista El envío de lista Será exclusivamente En ficheros De formato Carrillo Y no se admitirán Listas en papel EFCEP Word Etc Los ficheros Una vez depurados Y comprobados Se enviarán Por correo electrónico Como ficheros Adjuntos Y sin utilizar Compresores De ningún tipo A la dirección Que os voy a deletrear V de victor G de golf E de eco Dio medio S de sierra P de papa R de romeo I de ninja N de november C de tango Arroba R de romeo A de alfa D de delta I de ninja O de oscar C de charlin L de lima U de uniform B de bravo H de hotel E de eco N de november Arroba R de romeo E de eco S de sierra Punto O de oscar R de romeo G de golf En el campo asunto O título del mensaje Se pondrá el indicativo Utilizado en el concurso El fichero de asunto Se llamará El indicativo Con el que hayamos participado Punto Log Igualmente Sustituir la X Por el indicativo Utilizado en el concurso Tal y como sale Del programa informático Utilizado La fecha de tope De recepción De las listas Será el 20 de junio A las 23 horas 59 minutos Hora y cualza Peninsular A partir de ese momento No se admitirá Ninguna lista más Ni participando en el concurso Ni como lista de comprobación Una vez se hayan publicado Los resultados parciales Los participantes Dispondrán de 5 días Para el envío de reclamación Estas reclamaciones Estarán justificadas Y nunca podrán provenir De cruces erróneos En el log Que se hayan comunicado Por el robot Una vez cerrado El plazo De recepción De lista Tampoco se podrá Modificar la categoría Enveada Una vez El plazo De recepción Se haya cerrado El comité organizador Decidirá Sobre las reclamaciones Presentadas Y su decisión Será inapelable Solo se atenderán Aquellas reclamaciones Que se hayan enviado En tiempo y forma Al correo de soporte Por lo deletreo S de Sierra O de Oscar T de Papa O de Oscar R de Romeo T de Tango E de Eco Guión medio V de Víctor G de Golf E de Eco Guión medio S de Sierra T de Papa R de Romeo Y de India En el de November Que de Tango Arroba Radio Club Enare Todo junto Punto O R Siendo desestimadas Automáticamente Las que no cumplan Con ese requisito Os lo vuelvo a comentar El Solo se atenderán Aquellas reclamaciones Que se hayan enviado En tiempo y forma Al correo de soporte Os lo comento Sin deletrearoslo Soporte Guión medio V de Guión medio Spring Arroba Radio Club Enare Todo junto Punto O R Siendo desestimadas Automáticamente Las que no cumplan Con ese requisito Para poder presentar Reclamaciones Sabe disponer Del correo electrónico De confirmación De aceptación De la lista Declaraciones El comité organizador Podrá descalificar A los participantes Por los siguientes motivos El incumplimiento De las normas Del concurso Las prácticas Intencionadamente Irregulares Una conducta Éticamente inadecuada En cualquier aspecto En la participación En este concurso La omisión Del cumplimiento Al reglamento Actual vigente Las decisiones Tomadas por el comité Organizador Serán inapelables Información De interés Si tienes algún problema Con los logs O alguna duda Cerca del sprint Podéis escribir A Soporte VGE Guión medio Sprint Arroba Radio Club Enades Punto RG Recordamos Que las estaciones Que participen Desde un vertige Deberán acreditar La activación A través de la página Web Del Radio Club Enades De igual forma Que cualquier otra Activación Y que adicionalmente Deberán enviar Sus logs En formato cabrillo No ADI Para su cómputo En el concurso Bueno Se recuerda también A los participantes Que podrán subir Cuantas veces Dejen el log Al sistema De cruce Os comento Es una dirección De correo electrónico VGE Guión medio Sprint Arroba Radio Club Enades Punto O RG Por lo de letreo V de Víctor G de Golf E de Eco Guión medio S de Sierra P de Papa R de Romeo I de India N de November P de Tango Arroba Radio Club Enades Punto O RG Pero solo dentro Del periodo De recesión De lista Fuera del mismo No se permitirá Modificar ningún listado Y quedará como registrado Y válido El último que se haya remitido Y que a su vez Haya confirmado Correctamente por el robot Mediante el correo Que envía al efecto Este incluye La categoría En la que se participa Todas las referencias Trabajadas con contactos Válidos Durante el concurso Automáticamente Les serán acreditadas Por el diploma VGE Para el indicativo Participante Y para todos los miembros De las estaciones Multioperadoras En el caso De participar Perdón En el caso De estaciones Multioperador Todos los componentes De la misma Que hayan obtenido Derecha trofeo Podrán solicitar Una copia del premio Para aquellos Participantes Que lo deseen En este caso Los trofeos Adicionales No serán gratuitos El vocal De trofeos De Radio Club Enades Informará Del coste En cada caso Los trofeos Se entregarán Exclusivamente Durante la celebración De la cena anual Del Radio Club Enades Que se celebra Durante el mes De noviembre De cada año La vocalía De trofeos Del Radio Club Enades Se pondrá en contacto Con los premios Con trofeos Para confirmar Su asistencia A la cena anual Del RCH O en su caso Para preguntar Por la persona En quien se delegue Para la recogida De los trofeos Dada su fragilidad Los trofeos No serán enviados Bajo ninguna circunstancia Por correo O agencias De transporte Todas estas bases Las podéis ver En la página www.radioclubenares.org Os lo vuelvo a repetir www.radioclubenares.org Bueno, como veis Concursos hay un montón En diploma No hay ninguno nuevo Sí que recordaros Que está el diploma 20 aniversario De Acra Que está en frecuencia Hasta el 20 de junio Hasta el 20 de semestre Y que también tenemos El diploma El maratón De cuentos De Guadalajara 2021 En el Cotel 4 Mike Charlie Gorn Que estará en frecuencia Hasta el domingo 13 de junio En el apartado De noticias de interés Comentaros Que en Radio Amateur Asociación Oswester Se lo ponen Utiliza el indicativo Especial Cierra sumi 200 Papa Hasta el 31 de diciembre Celebrando el 200 aniversario De la revolución De 1821 La Cotelería Low Y E-Coteler Los he visto Que están saliendo Por FT8 Lo que no sé No he intentado Si llegaba o no Porque lo he visto En el flúster Pero estaban saliendo También Celebrando El segundo centenario De la independencia De Panamá De España La estación especial Hotel Papa 200 India Estarán las bandas Del 1 al 30 de noviembre En 80 4020 17 15 y 10 metros En Sierra Sierra Bravo Y monos digitales La QSL Sería Día Hotel Papa 1 Delta Alfa Víctor También Desde Mongolia Juliet Uniform 100 Delta Xilófono Y operada Por miembros Del equipo Juliet Tango Delta Xilófono Alfa Celebran El centenario De la independencia De Mongolia Que fue El 10 de julio La QSL Sería Vía indicativo Juliet Tango 1 Charlie Hotel Delta Papa 44 Whisky Charlie Alfa Especial Delta Oscar Kilo 44 Whisky Charlie Alfa Está activo Hasta abril Del 2022 Desde distintas Referencias Whisky Whisky Florida Florida Y Whisky Charlie Alfa O sea Desde flora Y fauna Desde el diploma De flora O sea Referencias Del diploma Flora y fauna Y desde referencias De castillos Del mundo Operada Por Delta Alfa Romeo Charlie Club Sticks Plant Y la QSL Sería Vía indicativo Delta Florida 6 Eco Silófono Bueno Esta noticia Que me imagino Que algunos Congratulará Comentaros Que ayer Vía Telegram También la he visto Hoy en la página Web De la Unión De Radio Aficionados Españolas Confirmaban Que va a haber Sexta feria De Iberradio La organización De Iberradio Se congratula En anunciar Que finalmente La edición De la feria Correspondiente A este año 2021 Se llevará A cabo Si bien Con un formato Más reducido De un solo Día Que será El sábado 18 de septiembre Esperan Y están convencidos Que con el firme Apoyo Del Ayuntamiento De Ávila Del pabellón Lienzo Norte Y de todos Los colaboradores Nos podremos Volver a ver En este encuentro Que tanto deseábamos Todos los radioaficionados Nos comentan Que los próximos días Irán ampliando La información A través De la página De Iberradio La página De Iberradio Es www.i de India B de Bravo E de Echo R de Romeo R de Romeo A de Alfa D de Delta Y de India Y de India O de Oscar .es www.iberradio.es En Noticias de X Tenemos cuatro Y os comento Oscar Juliet Zero Mercado de Arrecifes Oscar Hotel El piloto de Estados Unidos Japón Y de México Japón será Oscar Hotel 1 November Delta Estarán en las bandas Desde 160 a 6 metros En los modos de Charlie Whiskey Sierra Sierra Bravo Y Digitales Se van a concentrar Sobre todo en 6 metros Y en las bandas altas La QSL A través del indicativo Oscar Hotel 3 Es Julio Romeo Y esta noticia Está actualizada El 9 de junio Del 2021 O sea ayer V2 También tenemos Kilo Lima 7 Alaska Actualización Del 8 de junio De antes de ayer Lo siguiente Ha sido publicado En The Kids World Os comento César Víctor Eco 3 Lima Yankee Charlie Ha estado en contacto Con Fred Kilo Lima 7 Florida Bravo India Y con su permiso Le gustaría proporcionar La siguiente actualización Fred llegó a Xenia El 14 de mayo Y hasta ahora Tenía una agenda De trabajo Muy ocupada No hay cobertura De teléfono celular En la isla Y él solo tiene acceso A la comunicación Por correo electrónico En el trabajo Instaló una V invertida Y durante la última semana Ha operado con 100 vatios Siempre en la frecuencia 14.260 kHz Durante periodos Muy cortos de tiempo Después del trabajo Probando la propagación Sin embargo Está previsto Que abandone la isla El 10 de julio Y durante el periodo De tiempo restante Tratará de estar Lo más activo posible Tengan en cuenta Que deja el trabajo Dioramente a las 3 horas UTC No solo durante Los días de semana Sino también a menudo Durante el fin de semana Como tal Tiene la intención De aparecer En 14.260 kHz Opera solo en Sierra Sierra Bravo Después de las 4 horas UTC Llamando a CQ Yota Tenga en cuenta Que lo copié En la costa Este de Noviembre alfa A las 5 horas UTC Con un Santiago 3 Sierra Florida India Igual a 76 Y Tilo igual a 1 Muy por encima Del ruido Utilizando un app De 3 Él A 20 metros Sobre el suelo Si se forma Un amontonamiento Anunciará Que operará Divido En caso de que No necesite Ir a trabajar Durante el fin de semana Intentará aparecer En diferentes momentos Pero siempre En el QRG Anterior O sea En la frecuencia 14.260 kHz Si lo encontramos Lo vamos a encontrar Ahí Nos desea buena suerte A todos Aquellos que necesitamos Esa referencia La november Alfa 037 Y lo firma CESA Víctor Eco 3 Lima Yankee Charly El administrador De las QSL Para Kilo Lima 7 Fostro Bravo India Es Alfa Alfa 0 November November Bueno También tenemos Otra actividad En la misma isla Con la Oscar Julius 0 En Market Junso Oscar Hotel 1 Bravo Alfa Romeo Dice que estará En los sábados Del 7 al 10 de junio Generalmente Después de las 14.30 horas UTC Porque hace Un trabajo de voluntario Para la sociedad Finlandesa De Faros Durante su estancia Allí Y porque En Market La red celular No es muy fiable Como hemos podido Comprobar en Otros En las otras Noticias Y no tiene Ninguna posibilidad De hacer Cualquier Esquiz Y nos pide Perdón Trata de publicar Su horario En Twitter Con su indicativo Oscar Juliet O sea Perdón Con el indicativo Con el que sale Oscar Juliet 0 Juliet Whiskey Cuando alguna vez Tiene cobertura celular Pero por suerte Puede calcular Las posibilidades Antes de atraparle Con Market Gris Julius Papa 90 November Hotel Que es el locator Os lo vuelvo a repetir Él está En la ubicación Del locator Julius Papa 90 November Hotel Con bastante facilidad Bastan en las bandas De 2 metros Y la de 70 centímetros En modo satélite Esta noticia Está actualizada El 7 de junio Del 2021 Y también tenemos Ya por último En noticias de X Florida Golf Guadalupe Florida 6 Golf Whiskey Víctor Y Florida 6 Hotel Mike Quebec Serán QRV En la isla de Guadalupe Con el indicativo Tango Oscar 11 Alfa Del 12 De junio Al 5 De julio Esta será una operación De estilo vacacional Con enfoque en las bandas De 6 metros QSL Vía indicativo Florida 6 Hotel Mike Quebec Y está actualizado El 7 de julio Del 2021 Si queréis ver Estas noticias Las podéis ver En la página web www.dxmax.com En el apartado De noticias de X Bueno En las ciudades De las conferencias A1 Spain ALD SP Atacama Y Noroeste Comentaros Que está El 7º Diploma Torre de Lanzaga Lo tenemos en frecuencia Hasta el 20 de junio Y que mañana Viernes Día 11 David E. Cualsa 5 Juliet Charlie Yankin Estará otorgando QSL De las especialidades De la horda civil Que dicho 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 Lo gestiona El radio El radio El radio Aficionado Pobra De tribe Que el otro día Estos días atrás Mejor dice No solamente El otro día Lo he estado diciendo Mal Os comento Lo gestiona El radio Aficionado Pobra De tribe Que tiene El indicativo Equalfa 1 Romeo Charlie Papa Para que No haya confusiones Y rectifique Ya de paso Que comentaros Va a estar mañana David O sea Que estaros pendientes Con las especialidades De la horda civil No se cual le toca Mañana Le he visto la Pero no La de seguridad Ciudadana Me están por aquí Chivando Bueno En actividades De banda Ciudadana Tenemos dos ¿Eh? Parece que se empieza A mover La primera Radio Club Región de Murcia Equalfa 5 Romeo Charlie Zulu En Radio Club Región de Murcia En su apuesta Por el fomento De la banda Ciudadana 27 MHz Vuelve a organizar La actividad De 6 horas De radio En TV Desde la Sierra De La Pila En Murcia A 1229 metros De altitud El indicativo De banda Ciudadana Que utilizan Es 30 Romeo Charlie Zulu La actividad Se llevará a cabo En el canal 32 de los medios En modo USB 27 325 MHz Y se realizarán Llamadas esporádicas En el canal 17 Con la frecuencia 27 165 USB Para informar De la actividad Se otorgará Un diploma digital De oro Para las estaciones Que realizan Los 6 contactos Uno cada hora Un diploma plata Para las estaciones Que logren 3 contactos Y un diploma De bronce Para las estaciones Que realicen Un contacto Además Quien consiga Realizar los 6 contactos Entrarán en el sorteo De una antena Delta Loop Para 27 MHz Patrocinada Por la firma De antenas Big Signal Os paso a la página web Si queréis Echarle un vistazo www.bedebrago i de india g de golf s de sierra i de india g de golf l de november a de alfa l de lima punto e de eco s de sierra www.bixi final punto e A la cual Le agradece En su disposición La actividad Dará comienzo El domingo 13 de junio A las 9 horas De la mañana Hasta las 15 horas Hasta las 3 de la tarde Hora ecuanza Bueno Y esto Tenemos Alegría Por partida doble Se ha formado Un grupo nuevo De CB Y lo van a celebrar La inauguración Con una actividad A lo cual Os doy la información Con motivo De la inauguración Del grupo CB 30 Romeo Oscar Lima De León Estarán el próximo sábado Día 12 de junio Del año En curso Realizando la primera actividad Se trata De un diploma Un solo contacto Estarán desde las 10 Hasta las 22 horas Eco alfa En total Son 12 horas De activación Su ubicación Será el campo De vuelo De las lomas Transmitirán En el canal 28 de USB La frecuencia Es 27 265 MHz Y el indicativo Que van a estar Dando Es el 30 Romeo Oscar Lima Barra 1 Para enviar El contacto Realizado Y así enviarles Nuestro correo electrónico Para que nos puedan enviar El diploma Correspondiente Hay que enviarle Que sea realizado El contacto Con nuestros datos Y la hora del comunicado Al email 30romeooscarlina Arroba Gemail Punto com Os lo vuelvo a comentar Deletreándoslo 3 de tercero 0 de negativo R de Romeo O de Oscar M de Mike E de Eco O de Oscar O de Oscar S de Sierra S de Sierra C de Charlie A de Alfa R de Romeo R de Romeo L de Lima I de India M de Mike A de Alfa Arroba Gemail Punto com Colabora con ellos Sierra Delta Radio Y su página web Por si queréis echarle Un vistazo Es www.sde Sierra D de Delta R de Romeo A de Alfa D de Delta I de India O de Oscar Punto E A ver, esta información La he recogido En la página de Facebook Que tiene el grupo De Banda Ciudadana CD27 Si queréis echarle Un vistazo Porque suelen Compartir bastantes cosas También muy Eso Y en Facebook Andamos casi todos Podéis entrar De la siguiente manera O bien buscando Entráis en vuestra página web Y buscáis Banda Ciudadana Todo junto Banda Ciudadana CD27 27 con número Banda Ciudadana CD27 En mayúscula O si no podéis poner En la página www. En el buscador Vamos www. Facebook Punto com Barra Grove Barra Banda Ciudadana CD27 Y ahí Vais a encontrar O podéis revisar Todas las noticias Que suelen poner Hay veces Que ponen noticias Pero como Las ponen justo El mismo día O el día anterior A la tarde Que van a ser las actividades Que normalmente son Los fines de semana Yo no las puedo comentar Por aquí Porque Yo cuando miro Es el jueves a la tarde Las noticias Entonces Ahí tengo Ese impedimento Pero si vosotros Os unís A esa página A ese grupo Vamos A la página De ese grupo Os podéis enterar De todas las actividades Si estáis interesados En Funcionar O trabajar En Banda Ciudadana Que por lo que Me están comentando Estos días atrás Estuve comentando Con un compañero Y me ha dicho Que está bastante bien La banda Así que Pues eso Habrá que Aprovechar Dicho esto Y agradeciéndoos Que hayáis estado En frecuencia Para poder Escuchar Todas las noticias Que el concurso Sabía un montón Y nos ha llevado Más de una hora Doy por terminado El espacio radio noticiero Con las actividades Del 11 Al 17 de junio Del 2021 Agradeceros Como no Una noche más Que estéis ahí Que tengáis Una feliz noche 73 cordiales Y la ecualfa 2 Delta yulio estilo Deja la frecuencia libre Chao